Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por participar en esta sesión que también pertenece a propiedades de la materia, esta específicamente es de materia y los estados. La presentación que están viendo a continuación fue desarrollada en conjunto con la química Andrea, aquí se nos escapó el nombre porque esta fue una edición ya final final, el tecnólogo químico Sebastián, quienes hablan Fabio Benguechea, Sandra Ramírez, también la doctora, nos va a acompañar hoy como moderadora y nos va a ayudar a apoyar en la sesión y Sebastián va a estar un poco intermitente porque en este momento se encuentra de viaje, o sea, está en un trayecto. Entonces, bueno, ustedes ya lo han visto en repetidas ocasiones, la materia pues es todo aquello que tiene una masa que por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. Esta materia pues tiene propiedades y características intrínsecas que son físicas y químicas. Estas características, así como la huella dactilar en ustedes, son quienes definen y describen a la materia en cuestión. A su vez, pues contamos con propiedades, la materia cuenta con propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad, como por ejemplo, la masa y el volumen. Y las intensivas no dependen de la cantidad, como por ejemplo la dureza y la densidad. Las preguntas que ustedes vayan teniendo en este momento las pueden ir poniendo en el chat. Sandra os va a hacer el favor de irlas recogiendo e irlas haciendo en el momento. No esperemos hasta el final para que sea, digamos, con diapositiva, tras diapositiva se vaya generando y se vaya, digamos, respondiendo de una manera muy ágil y para que no se les vaya también el hilo. Bueno, entonces existen tres estados fundamentales. Los estados que ustedes ya conocen en la naturaleza, que son el líquido, el sólido líquido, el gaseoso y serían cuatro. Sí, nos vamos a el plasma. El plasma lo encontramos en el espacio. Aquí están. Perfecto. Ya están. No nos ponen que hagan sus preguntas. El plasma sería algo muy parecido a la gelatina, digamos. En un estado intermedio. Entonces, pues esta materia sufre de cambios. Son cambios que en esta prueba de estado ustedes van a estar consultando. Cambios que ustedes van a tener que aprender a ir diferenciando entre ellos. Existen cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos van a ser cambios de estado, como los que acabamos de mencionar, sólido, líquido y gaseoso. En la imagen de la izquierda, un segundito, voy a poner el puntero. Aquí está. En esta imagen pueden observar claramente entre, pues el cambio que puede tener, digamos, el agua al ser calentada. Aquí adentro vamos a tener el líquido inicialmente a temperatura ambiente. Este se va a ir calentando, aumenta la temperatura dentro del recipiente. Vamos a observar a la tetera cuando emite un sonido, cuando pita. Este sonido, pues está relacionado con que el gas se está escapando a presión. Este gas, si a su vez lo condensamos en una superficie fría, vamos a tener otro cambio de estado de líquido a gas y luego de gas vamos a tener a líquido de nuevo. Esto ya lo vamos a ver un poquito también más adelante cómo se denominan estos cambios. Aquí, por ejemplo, tenemos un cambio de estado de sólido a líquido. Es un hielo que se está derritiendo en una superficie, pues, a otra temperatura. Entonces aquí vamos de sólido a líquido. Ahora bien, los cambios químicos. Los cambios químicos son cambios que ahora sí nos van a decir cambios en la característica de, ya sea del compuesto, del elemento y demás. Estos cambios físicos no van a dejar de ser agua porque el agua esté líquida o esté sólida o esté gaseosa. Esto siempre va a ser agua. En cambio, aquí, cuando tenemos, por ejemplo, la combustión, la celulosa, por ejemplo, en esta madera va a dejar de ser celulosa, se va a quemar a través de una aplicación de calor, que sería, en este caso, pues, el fuego que se produce a través del oxígeno. Si hay una chispa que tenemos en el aire, esta celulosa va a dejar de ser celulosa, se va a quemar y se va a convertir en otra cosa. Al igual que los malvaviscos, van a dejar de ser, pues, digamos, la glucosa y demás componentes que tienen malvavisco, se van a fundir y se van a convertir en otra cosa. Igual cuando tenemos en un sistema, pues, como por ejemplo en un plátano, tenemos un banano, perdón, tenemos diferentes tipos de componentes en la fruta, estamos observando, pues, descomposición, racidez y demás, pues, los elementos ahí, los compuestos ahí van a empezar a cambiar. En la imagen de abajo, estamos observando, al agregar, por ejemplo, una tableta de algún tipo de medicamento efervescente, lo que más comúnmente encontramos es aspirina, pues, vamos a tener que estar en contacto con el agua, va a empezar a generar CO2, este CO2 se va a escapar y vamos a tener disolución, pues, el medicamento que nos vamos a encontrar. Esto también es un cambio de estado, pero tiene que ver ya con una reacción química que me está haciendo cambiar mi compuesto. Entonces, los cambios de estado, esta es una imagen que ustedes también encuentran muy frecuentemente en los libros de texto, líquido, sólido, líquido y gas. Cuando pasamos de líquido a gaseoso, vamos a tener una evaporación. El ejemplo de la tetera, calentamos la tetera y se nos va a ir, digamos, el gas se va a empezar a escapar. Esto se llama evaporación. Cuando, en cambio, la tetera, les enseñé la tapita, que si la tapita está fría, se condensan ahí las dudas de agua y luego la podemos recoger. Esto es contrario de gas a líquidos, se llama condensación. Ahora bien, si este estado de gaseoso, a través de un equipo de laboratorio que se llama sublimador, vamos a pasar de gas a sólido, sin pasar por el líquido, esto se llama sublimación regresiva. Pero si pasamos de sólido a gas, pues se llama sublimación. A su vez, cuando ustedes meten agua, los cubos de hielo en el congelador, pues vamos a tener que, pues que estos se van a solidificar, se congelan. Y si ustedes sacan esos cubitos de hielo al ambiente, pues esos se van a fusionar, se van a derretir, como se dice coloquialmente. Entonces, bueno, esta es una gráfica que también encuentran mucho en el examen de estado y también la encuentran en los libros de texto. Es una gráfica que nos habla de cómo la materia se nos está organizando dependiendo de la energía que se le aplique al sistema y esto le va a dar propiedades diferentes. También le va, digamos, a dar al sistema características físicas diferentes, físicas y, bueno, de estado. Entonces, aquí empezamos, por ejemplo, tienen ustedes en el eje Y la temperatura, tienen una temperatura de fusión, una temperatura de ebullición. En el eje X van a tener el volumen, el volumen que está ocupando esta misma, digamos, agrupación de moléculas dentro del sistema al cual se le está aplicando, pues, una energía. Vamos incrementando, incrementando, incrementando la temperatura y este sólido, cuando está, digamos, experimentando este cambio de transición de sólido a líquido, pues vamos a tener que el sistema que estaba organizadito, bien, bien, bien pegado en un sistema sólido, pues va a tener una, digamos, agregación diferente. Se va a empezar a disgregar. Esto va a empezar a ocupar un tamaño, un volumen, perdón, mayor. Por lo tanto, cuando ya lo observemos líquido, si ustedes comparan este vaso de precipitado, este bíquer, con el sólido inicial, pues va a ser un poquito más grande. A su vez, este cambio de, de, esta transición entre líquido y gas, vamos a obtener que nuestras moléculas van a empezar a, a desgregarse todavía más, a, digamos, a ir hacia el ambiente, a ocupar un mayor volumen. Por eso, cuando ustedes están inflando un, una, una bomba, un globo con, ya sea con aire, con el aire de su respiración o con otro gas, como por ejemplo helio, que ustedes hacen muy comúnmente, pues ustedes van a ver que aumenta el tamaño de ese globo, de esa, de esa bomba. Entonces, va a ir aumentando. Esta aquí es la, digamos, la temperatura de transición entre líquido y gas. Ahora ya en este estado gaseoso, pues vamos a tener un mayor volumen de ocupación del sistema. Esto va a ser muy útil porque ustedes en las preguntas de estado, como ya lo dije, este es un ejemplo como clásico de que ustedes puedan aprender a identificar cambios de estados en gráficas sencillas como esta. Que miren ese montón de líneas y este montón de valores, podrían confundirlos, pero al final es simplemente cambios, estados específicos sólido, líquido y gas y sus respectivas transiciones. ¿Y qué pasa? Pues que al aumentar la temperatura, se aumenta mi volumen, mi volumen de ocupación de la materia. Entonces, bueno, antes de comenzar con las preguntas, los ejemplos, vamos a abrir si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por el momento no, Fabio. Perfecto. Entonces, si no tienen alguna pregunta, vamos a continuar. Pregunta número uno. Entonces, esta va a ser la dinámica. La voy a leer, les explico un poquito el gráfico y ustedes me hacen el favor de dar sus opciones. Escriben las opciones en el chat y vamos a ver, digamos, cuál es la opción que gana y luego vamos a pedir colaboración de ustedes a que me digan el por qué, digamos, esa gana. Entonces, en un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Muy, muy parecida a la gráfica anterior, ¿verdad? Tenemos una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados. Esto es el tiempo, temperatura contra tiempo. Entonces, vamos a ir incrementando la temperatura a los 0 grados. Aquí tenemos nuestra primer temperatura de transición antes de que se convierta en líquido. Nuestro material de interés, nuestro sólido de identidad desconocida, va a tener, digamos, entre 0 grados y 100 grados un estado líquido. Ahora bien, cuando alcanzamos los 100 grados, empezamos a experimentar esta temperatura de transición y a partir de ese grado se nos convierte en gas. Listo, para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla. Tenemos estas sustancias, ejemplo, benzeno, agua, acetonitrilo y 2-butanol. Aquí nos indican las temperaturas de fusión de estas sustancias y las temperaturas de ebullición de estas sustancias. Entonces, la pregunta es, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? A, benzeno, B, agua, C, acetonitrilo y D, 2-butanol. Entonces, porfa, escriban la respuesta. Bueno, pues, al parecer, unánimemente están diciendo que la ve, pero sería muy interesante que alguno nos, o alguno o alguna nos explicara por qué esta opción. Claro que sí. ¿Quién quisiera participar? Pueden abrir su micrófono y darnos su punto de vista. Yo digo que la ve porque en la sustancia nos dice que en la gráfica y en la sustancia del agua nos dice que la temperatura de ebullición es a 100 grados centígrados. Y en la gráfica también nos muestran que cuando está en grados centígrados pasa acá. Exacto. Y también ¿por qué lo descartaste? O sea, porque también tenemos otra de que es el 2-butanol a 100 grados centígrados. ¿Por qué no sería esa? Porque la temperatura de fusión es a cero. Excelente. Entonces ahí dice que es sólido a líquido, primero pasa por la fusión y es a cero también. Exactamente. Entonces, esto es simplemente una identificación bastante sencilla de una gráfica que podría mostrarnos algo complejo y podría parecer complicada, pero no lo es. Es cuestión de solamente observar las temperaturas de transición. Aquí no nos están hablando de tiempo, solamente de las temperaturas de transición. Entonces sí, muy bien. Continuamos. La pregunta número 2. Un bloque de hielo seco, CO2 sólido. Ustedes han escuchado, yo creo por ahí, o lo han visto tal vez en las fiestas de Halloween, que el CO2 es este que se agrega en el agua y genera este vaporcito. Es este compuesto CO2 que alcanza una temperatura de menos 78 grados centígrados y que bueno, tenemos digamos en esa presentación física. Esta es la fórmula molecular. Aquí dice, se cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. O sea, lo ponen en una superficie y este se empieza a evaporar. Este cambio de estado determina un cambio de densidad del CO2. Teniendo en cuenta la densidad del CO2 disminuye porque A. La masa de CO2 disminuye. B. La distancia entre partículas y el volumen aumenta. C. La distancia entre partículas disminuye. D. La distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. Bueno, pues todos son C, ¿verdad Sandra? B, perdón. B, sí. ¿Alguno o alguna nos quiere comentar por qué está escogiendo esta opción? B. ¿Quién recuerda, a ver Oscar Jiménez, ¿recuerdas la fórmula de la densidad? B. ¿O quién la recuerda? Densidad igual a masa sobre volumen. B. Exactamente. B. Entonces, si estamos obteniendo que, según la gráfica anterior que también vimos, que a medida que aumentaba la temperatura aplicada a este sólido, a este bloque, las partículas se iban disgregando, se iban, digamos, iban incrementando el espacio entre estas, entonces íbamos, digamos, aumentando la superficie en la que ellas estén, por lo tanto la densidad va bajando. Entonces sería la opción B, la distancia entre las partículas y el volumen aumenta. Y es que es literal, esto lo podemos ver, es una propiedad pues bastante macroscópica. B. Ustedes tienen el bloquecito de CO2 súper frío que si lo tocan se pueden quemar y en el tiempo pues este se va evaporando, al final el CO2 pues se va a ir al ambiente. Entonces las partículas, digamos, se separaron muchísimo más que lo que estaba en el estado sólido. B. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? B. Vale, entonces vamos a continuar. B. La pregunta número 3, aquí ya se las marcamos, dice, en el laboratorio el estudiante quiere determinar el punto de ebullición de 6 sustancias líquidas. Él cuenta con un vaso de precipitado y otros 5 instrumentos que se muestran a continuación. Además del vaso de precipitado, ¿qué otros instrumentos son imprescindibles para que el estudiante pueda realizar el experimento y medir los puntos de ebullición? B. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una balanza no o un cronómetro no o una probeta no? B. Esto sí es una pregunta como muy de laboratorio. Si ustedes recuerdan ya, creo que ustedes ya han visto en décimo y en once un poquito de instrumental de laboratorio, pues aquí simplemente, bueno, también se podría en la probeta, necesitarían un, digamos, medir el volumen determinado, pero luego lo van a calentar en el vaso de precipitado. Ustedes no pueden calentar en la probeta. B. Entonces, necesitarían una fuente de calor, que es un mechero, y luego necesitarían un termómetro que introduce en el sistema. Ahora los termómetros más avanzados que estamos viendo por esta pandemia son los termómetros infrarrojos, que dice que, pues ya ustedes están viendo por todos lados, nos pueden determinar la temperatura, pues, literal de nuestro cuerpo a unas capas de la piel. Esto también podría aplicarse aquí, no estos termómetros de mercurio necesariamente, también hay muchos otros termómetros. Mechero, termómetro, y ¿qué le hace falta a esto? ¿Qué creerían que le hace falta a esto? Alguien está diciendo que la balanza es para masa, la balanza no porque no piden peso, en eso tienen mucha razón, pero ¿qué sí le hace falta a este montaje? Se calienta en el vaso, se calienta con el mechero, se mide la temperatura, pero ¿dónde pondrían el vaso de precipitado? No hace falta un soporte. ¿Recuerdan? Bueno, a ustedes ya no les tocó, pero antes había soportes, y se ponía una malla, que era una malla de asbesto. Esas mallas ya las prohibieron porque contienen plomo, y pues, digamos que los que nos tocó trabajar con eso, muy probablemente tengamos después algunas secuelillas, pero ahora ya hay otras formas de calentar, y además de un mechero, pues haría falta aquí un soporte, el soporte se pone encima del vaso de precipitado, y pues ahí se calienta. Y si quieren, pues hacerlo de una forma más elegante, las formas modernas, es a través de una parrilla de calentamiento y de agitación. A esto se le puede poner o no una balita magnética, y algo que se parece como una balanza, pero es una parrilla, tiene agitación de la barra, y tiene aumento o control de la temperatura. Haría falta eso. Vale, continuamos. La pregunta número 4. Un estudiante desea comparar los valores de las densidades de tres líquidos, agua, etanol y aceite. Y para ello hace tres mediciones de la, de esa misma masa de líquido, o sea, mide 100 gramos, a tres temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. Entonces aquí tienen agua, etanol, aceite. Tienen temperaturas, y la determinación de la densidad a estas temperaturas, para el agua, para el etanol y para el aceite. Con base en lo anterior, en la anterior información se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado. Aquí ya tienen ustedes una, pues una clave para poder resolver esto, porque A, las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se puede hacer comparaciones entre las densidades de los tres líquidos. B, no se puede hacer comparación sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos en las temperaturas indicadas. C, es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas, para saber si el valor de la densidad sí le cambian. D, el aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes al agua y el etanol, y esto hace que no se puedan comparar. Entonces, todos dicen que la A, ¿verdad? ¿Quién nos explica, chicos y chicas? Bueno, una voluntaria o un voluntario, por favor. Bueno, disculpe, pues ya habíamos visto esa pregunta, y que, pues el punto es que, pues si se tiene la misma masa del líquido, lo que necesitamos es colocarla a la misma temperatura, y pues, por eso es que la, porque no se pueden hacer comparaciones entre las densidades de los líquidos, porque las temperaturas no son las mismas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Felipe. Felipe. ¿En el laboratorio ustedes vieron o han buscado cómo se determina la densidad experimentalmente? No. Es un... Un segundito. Es un aparatico que es como el que ven en... No sé si ya lo puedan ver en la imagen. Es un diseño aparatico que se denomina pignómetro. Este aparato, se, digamos, se mide exactamente el volumen, y luego esto se pesa. El volumen, como este aparato es un aparato volumétrico, pues va a ser exacto, luego se pesa, y se puede hacer la determinación de, pues la famosísima fórmula, masa sobre volumen, por lo tanto vamos a tener una determinación exacta. Además de eso, esta determinación se hace a temperatura ambiente. Entonces, aquí en la pregunta, nos están diciendo que el agua se midió a 6, a 17, a 22, a 3, a 8, y así sucesivamente. Ustedes no pueden comparar algo a 6, luego algo a 3, y luego algo a 10, porque como ya lo vimos, dependiendo de la temperatura, pues el volumen va a cambiar, por lo tanto va a cambiar la densidad. Entonces, experimentalmente, se debe homogenizar el experimento, valga la redundancia, y medir a una sola temperatura, a través del ensayo, con el pignómetro, y a un mismo volumen. Es así como se hace, y luego esto literal, se pone y se pesa, se pone en una balanza y se pesa. Obtienen la masa de este volumen específico, a una temperatura constante, que es la temperatura ambiente, y así se obtiene este valorcito de densidad. Y listo. Vale. Y la última pregunta, la pregunta número 5. La figura muestra una comparación entre las escalas de temperatura centígrada y Fahrenheit. De la figura se puede concluir que A, menos 40 es igual a 40, centígrados, perdón, es igual a menos 40 Fahrenheit. B, un cambio de temperatura, un centígrados es igual a un cambio de temperatura de 1.8. C, cero es igual, centígrados es igual a cero Fahrenheit, y D, un cambio de temperatura. Y un Fahrenheit es igual a un cambio de temperatura de 1.8. Vale, es la A, me están diciendo que esto ya, también ya la vieron en el video. Efectivamente, sí es la A, y eso lo sabemos porque aquí nos enseñan el delta de temperatura entre centígrados y Fahrenheit, y es la relación de 100 a 180, que es este, perdón, es la B, perdón, es C y 180. Ustedes habían seleccionado la A, dice Nathalie, yo no lo había visto, la A simplemente porque acá están, digamos, trazando casi que una línea, ¿verdad? Una línea, pues, recta entre estas dos temperaturas. Entonces, podría ser tentativamente la A o la B, porque el delta de temperatura también nos lo está dando la gráfica. la C, C es igual, cero centígrados, perdón, es igual a cero Fahrenheit, no, porque la gráfica nos está diciendo específicamente que 32 centígrados es igual a cero, perdón, 32 Fahrenheit es igual a cero centígrados. ¿Por qué no es la opción A y por qué menos 40, aunque la gráfica a ustedes les muestre algo que podría ser? ¿Por qué no? ¿Qué les da ese, qué les da, digamos, esa relación de que menos 40 no van a ser centígrados, no van a ser igual a menos 40 Fahrenheit? Digamos, preguntémosle a alguien que haya dicho la que nos pueda colaborar, participe, no importa que que no sea la respuesta correcta, no importa que la, o sea, digamos que todo, la idea es que participemos y empecemos a aclarar muchas dudas. Aprovechen estas sesiones porque pues, la verdad, si les, les es de mucha ayuda porque pues tienen a personas que ya estudiaron y están un poquito empapadas de los temas y nos les podemos apoyar bastante. Anímense. Preguntémosle a Michelle, Michelle o Anerith, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan que es la o Helen? Dice Valentina, porque la gráfica se ve claramente. ¿Quién más tiene una observación? Aquí en esta observación hay que ser cuidadosos y cuidadosas porque el delta de cambio nos está diciendo que a 100 grados centígrados es igual a 180 Fahrenheit. Y entonces esto nos está hablando de un delta de 1 a 1.8. vean cómo está que, cómo está el 40 grados y el el menos 40 grados y el menos 40 Fahrenheit. Es, es muy chiquito el cambio de 1.8 así que cuidado con 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 caer en esto. Exactamente. No solo en los deltas que Sandra nos acaba de comentar nos están dando ya como una una clavecita y algo que llame la atención y efectivamente bueno, esto es un valor pero además cero grados centígrados y 32 Fahrenheit nos está diciendo que eso efectivamente si son iguales si si digamos tenemos ahí una relación directa entonces ¿por qué ustedes pensarían que sería equiparable 40 menos 40 menos 40 en las dos escalas? Profes que nosotros en la anterior clase ya habíamos visto esta pregunta también y ella nos dijo que era la y nos explicó pues porque en la gráfica se ve que 40 grados centígrados es equivalente a lo que dice ahí Ya por la por la ya sí pero justo lo que decía Sandra es que es un cambio tan pequeño el Ixpes el el gran tema con esta prueba es que a veces nos da unas respuestas digamos muy incorrectas pero nos da varias que sí pueden ser o aproximadas o la más correcta entonces aunque la gráfica a ustedes les esté diciendo exactamente o sea más bien visualmente les presente ahí ustedes puedan poner una reglita esta diferencia es tan tan baja digamos esta relación perdón 1 es equivalente a 1.8 que aquí podría estar un poquito más abajo o más arriba entonces no ser exactamente esta lo que podemos hacer es que vamos a revisar con la profe la profe que presentó esta mañana esta pregunta y se las podríamos volver a mandar a todos en PDF ya con la respuesta está digamos en un consenso general pero bueno en términos generales es que ustedes aprendan y yo creo que ya lo están empezando a ver lo empezaron desde que inició este curso a identificar gráficos rápidamente a ver cuál es la más aproximada o cuál es la más correcta recuerden que también esto suele ser un poquito tricky que puede ser que les presente respuestas aproximadas pero que no sea la más exacta entonces tienen que digamos leer en en todos los ejes aprender a interpretar rápidamente ver o sea a veces ni siquiera es necesario conocer el concepto que es Fahrenheit que es centígrado sino observar simplemente entonces ¿quién más tiene alguna otra duda? yo no tengo duda sino que yo no estuve en las primeras clases pero yo había escogido la B porque allí en en la especificación dice que hay como una diferencia de 80 es ¿cómo se dice? centígrados bueno hay una diferencia de 80 entonces eso quiere decir que hay un cambio de temperatura de un grado centígrado es equivalente a un cambio de temperatura de 1.8 pues así sería como mi lógica pero no sé si esté bien y mira que te apoya este delta que les están dando aquí este delta de temperatura nos puede decir exactamente que la relación es si es 100 180 pues va a ser 10-18 pues va a ser 1.8 corriendo la compra ¿qué preguntaron? perdón ¿profe? dime con respecto es que yo no puedo asistir en las clases de la mañana pero por ejemplo hay preguntas que sí son con los conceptos que dieron en las mañanas ¿no? como por ejemplo el tema de la densidad y eso esta pregunta sí es como un concepto general ¿no? de química pero ahorita las preguntas anteriores sí dije tenía que tener como un poco de concepto para responderlas entonces eso va conectado ¿cierto? las clases de la mañana van conectadas con las de la tarde ¿sí? en general ajá dime porque veo que muchos ya las preguntas la han visto entonces la responden entonces ya creo que hay como una conexión no sé corríjame si estoy equivocando ah no 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 a ver esta sí se cruzó con una que se expuso en la mañana pero porque bueno digamos ahí ya entre los profesores y las profesoras no nos pusimos tan de acuerdo en cuál en cuál íbamos a presentar los ejercicios porque nosotros subimos un material previo de ese material previo también lo pudieron haber visto eso se subió desde el domingo entonces el material ya estaba ahí disponible lo podían ver en video esto de hoy también va a quedar grabado en video lo van a poder consultar después entonces hay unas preguntas nuevas que son las preguntas las dos primeras y ya después son preguntas del material que se subió del material que estuvo en línea entonces por eso y el de la mañana esta sí se expuso en la mañana entonces dice se reducen exacto pero cuál es la opción correcta es la B pregunta Fabio Rodríguez y dice se reducen los 100 Patricia Martínez dime gracias vale con gusto esto va a quedar grabado y a ver los correos electrónicos las vamos a poner ya aquí en la conversación Sandra nos va a hacer el favor de ponerla también van a poder seguir escribiéndonos para este tipo de dudas o otras dudas que ustedes tienen o surgen en el futuro entonces lo que podemos hacer es a partir de ahora esto se va a seguir reforzando el resto de la semana ustedes van a poder seguir entre estos ejercicios y el resto de ejercicios que practiquen preguntándonos por correo electrónico y con muchísimo gusto les vamos a responder sobre este tema entonces aquí no se cierra nosotros para esta sesión decimos que es la pregunta B la profe dice que es la pregunta A también por la gráfica pero bueno como les está diciendo Sandra vamos a hacer un consenso general y si quieren podemos hacer una sesión extra de cambios de estado propiedades de la materia con quien quieran lo podemos programar para la siguiente semana y hacemos nuevos ejercicios que ese ya sea solo de resolución de ejercicios con mucho gusto podemos programar otra pregunta profe disculpe esa pregunta es tomada de algún examen de IFES anterior si si todas son tomadas desde las pruebas del 2014 al 2018 que son las preguntas que ya liberó el estado estas preguntas las encuentran en las encuentran en el carnet están libres ya o sea que de pronto puede estar en la parte final la respuesta correcta disculpe exactamente hola ¿me escuchan? si adelante hola yo creo que las dos pueden ser válidas y ya en la calificación me imagino que podrían digamos estar evaluando dos competencias diferentes que una es simplemente de indagación y la otra ya es de interpretación no sé si puede ser así si puede haber algunas preguntas que se crecen para eso para doble respuesta sí porque las dos son válidas ¿no? exacto lo que decíamos hace rato son válidas exacto tienen como las dos certezas pero hay hay respuestas que según la competencia que se esté evaluando como Diana nos está comentando se busque más una cosa que la otra entonces Ricardo Casas dice sería 2 12 32 sobre 100 no entiendo Ricardo Casas tu pregunta creo que hay una pregunta adelante esto no se puede resolver con la ecuación de o sea con la ecuación de centímetros a Fahrenheit o sea no hay algo más específico que no o sea más allá de esto de la gráfica no hay que hacer como alguna ecuación para determinarlo exactamente pero o sea para quien digamos tenía conocimientos previos como hace rato otro compañero nos estaba preguntando el ya tener conocimientos previos y conozca la formulita que estás comentando lo hubiera resuelto sin necesidad de ver ni siquiera la gráfica pero el ICFES tiene esta particularidad que sí claro que deben haber algunos conocimientos de base debe haber lectura crítica debe haber digamos interpretación de gráficos eso es lo más básico pero no necesariamente deben haber este tipo de conocimientos como por ejemplo esa fórmula porque la misma gráfica nos está dando toda la información entonces justamente está diciendo ahora Jacqueline puede ser correctas varias pero digamos la verdadera solamente es una por eso esto tiende a ser un poquito tricky porque nos muestra a veces digamos patrones en gráficas o en los mismos planteamientos de las opciones que se acercan o no se acercan entonces nosotros y nosotras tenemos que ser bastante cuidadosos y elegir la más correcta si fue claro si señor si señor si señor exactamente Sofía dice solo hay que mirar bien la gráfica al analizar bien porque si miramos menos 40 es un poquito más abajo hay que mirar delta de temperatura o sea es que por eso se pueden confundir un poquito porque digamos que tiene que ser la persona con un ojo milimétrico pero eso ni siquiera se evalúa ahí por eso a ustedes les están dando los deltas o les están dando esa relación entre 0 y 32 Fahrenheit y eso si ustedes ven entre los dos termómetros si tiene una línea que los correlaciona y esa línea si no la da el ejercicio y 40 no tiene ninguna línea 40 puede ser un poquito ambiguo puede ser un poquito a que se preste para la confusión y ustedes dicen a mí se me parece 40 y menos 40 yo por ejemplo la de Fahrenheit la veo un poquito más abajo sin usar una regla ya después ustedes podrían usar un lápiz o yo que sé en el examen pero si ustedes están viendo ya esa primer como clavecita ustedes dicen ok puede ser vamos a las otras opciones entonces si me están dando un delta donde nos relacionan 100-180 que alguien dijo por ahí corren simplemente la coma o si nos están dando también una relación directa entre 0 y 32 yo creo que podemos empezar a descartar y hacer un análisis que al final aunque varias tengan sentido hay una que es solo la la más correcta Dayana puedes encontrar las clases anteriores todas están en Facebook en nuestros perfiles de Preífes para el barrio o para el barrio Preífes hay un fanpage y hay un perfil en los dos están subiendo y en Instagram también entonces ahí mismo se van a subir los videos o sea se les va a dar el link y esto se va a un drive y desde el drive ustedes pueden bajar pueden bajar los videos que empezaron hoy hoy iniciamos con química con propiedades de la materia y esta es la tercera clase del día de hoy hoy falta una clase más en la tarde que va a ser a las 4 de la tarde si no estoy mal o a las 5 y esto va a quedar grabado todos los días va a quedar grabado en la tarde y ustedes van a poder consultarlo cuando ustedes quieran tanto el video previo que es el que les comento se subió el domingo o estas clases que son ya clases con interacción en vivo con ustedes por nada vale ¿alguien más tiene alguna pregunta? pueden ser preguntas conceptuales pueden ser preguntas de los ejercicios anteriores lo que ustedes decidan y entonces bueno les comentaba podemos dar otras sesiones es cuestión de que nos organicemos entonces ustedes vayan poniendo en sus dudas en las redes sociales o a través de nuestros correos electrónicos si ustedes mismos por ejemplo tienen compañeros y compañeras se conocen y saben varios que ya estén tomando esto y estén más o menos agrupados es más fácil porque nos dicen ¿saben qué? somos 10 no sé queremos una profundización de tal tema y ya entonces nosotros les damos opciones de video de perdón de horarios para poder hacer las clases y los podemos repetir Juliana Juliana dice explicar la B ¿dices la B de esta pregunta? Juliana profe yo puedo hacer como una observación aquí claro que sí es que los grados centígrados se mueven pues como en una unidad como se mueven en una unidad de uno entonces son como una regla sí en cambio los los de Fahrenheit a mí me parece que por la sola por el solo por el solo la unidad de 1,8 cuando va en positivo los 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 que los los bueno las unidades se van acercando por eso es que digamos 212 Fahrenheit son iguales a 100 grados centígrados en cambio este cuando van negativo los menos 40 Fahrenheit creo que se van alejando si si es correcto sí 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 porque no es que no es una conversión lineal entonces sería más la B más la B que la A porque o sea no van como en la misma unidad sino sería los centígrados serían igual que que los Fahrenheit la B tiene o sea lo que decíamos hace rato de las competencias si tiene una competencia interpretativa pues sería más la B dependiendo de la competencia también como la compañera dice la compañera de la mañana pues sería la pero como les digo vamos a vamos a programar una sesión una sesión extra y podemos tanto explicar esta pregunta como podemos explicar este pues muchas más si quieren hacemos una sesión la próxima semana ¿les parece bien? ustedes van a tener esto va a estar un poquito pesado porque ustedes van a tener ahora el resto de los de los bloques ustedes van a tener el bloque de creo que sigue física si no estoy mal van a tener menos tiempo pero lo pero lo podemos programar o sea finalmente la idea es que entre todos y todas vayamos resolviendo ejercicios ustedes aprendan a hacerlo rápido las de hoy cometimos el error de presentar algunas que ya se habían presentado eso sí les ofrecemos disculpas porque ustedes ya las conocían pero la idea es que se tome el tiempo ustedes puedan responder rápidamente que más así que matemáticas gracias Angélica que no se tomen más de dos minutos por pregunta porque ustedes saben que ese examen es a contrarreloj entonces para empezar a hacerlo digamos de una manera más real y poder digamos también empezar a hacer simulacros así que como dice dice Claudia que es la B la respuesta es la B perfecto revisando el cuadernillo dice muchas gracias Claudia Mejía vale entonces pues sí vamos a hacerlo así programémoslo programémoslo cuando ustedes nos digan y empezamos a seguir profundizando la idea esto lastimosamente el tiempo es muy corto quisiéramos tener más tiempo para poder explicar muchas más preguntas pero bueno es lo que en este momento está funcionando así que esto como les digo se puede ir extendiendo en redes y demás es cuestión de que ustedes sigan escribiéndonos transmitiendo las las dudas y seguimos nosotros programando sesiones con muchísimo gusto debe ser la que menos se presta a interpretaciones subjetivas exactamente exactamente entonces es justamente eso hay varias soluciones que se pueden engañar un poquito traten de no pasar corriendo la pregunta y poder hacerlo de una forma pues digamos con mucho más concienzuda que les permita llegar a la de las verdaderas a la más verdadera por decirlo coloquialmente vale pues entonces si no tienen más dudas o alguien tiene alguna otra duda con muchísimo gusto podemos resolverlas tenemos todavía 15 minutos más o menos profe yo tenía una duda de la pregunta anterior un segundito esta no de la otra de la otra anterior esta sí señor la había entendido como muy bien ¿cuál es tu duda? no pues así como era no pues o sea no la entendí muy bien esto es instrumental de laboratorio ¿sí ven la imagen? sí claro entonces en el instrumental de laboratorio esta pregunta es un poquito se pensaría que es un poquito específica para quienes hayan visto estos instrumentos pero así ustedes no hayan estado en un laboratorio y así ustedes no hayan determinado un punto de ebullición experimentalmente esto se lo pueden encontrar hasta en la cocina entonces esta pregunta ustedes también tienen que apoyarse un poquito casi que en la vida cotidiana y en los fenómenos naturales ustedes saben que cuando ustedes o sus familiares están calentando agua para hacerse un té por ejemplo una aromática utilizan una olla ¿verdad? ustedes no pesan el agua bueno a menos que quieran ustedes digan listo necesitamos 30 tazas entonces si ya podemos usar o una probeta o usar una balanza pero si no si solamente quieren determinar el punto de ebullición ustedes lo que van a necesitar es un recipiente que se llama vaso de precipitados o beaker en inglés ustedes necesitan una fuente de calor porque recuerden que la ebullición es el cambio de estado entre líquido y gaseoso entonces este cambio de estado ustedes no lo van a obtener si no obtienen una fuente de calor si no tienen ahí esta digamos energía entonces utilizan o un mechero o podría ser también les comentaba hace rato una parrilla de agitación y calentamiento ese es el segundo instrumento y el tercero por supuesto y más contundente es el termómetro bueno todos son necesarios pero el termómetro que estos termómetros son termómetros de mercurio ya un poquito pasados de moda ahora les comentaba que habrá tecnologías más modernas como el con el que nos miden la temperatura cuando entramos a los lugares ahora con todo este tema de la pandemia son termómetros infrarrojos también eso se pueden utilizar pero básicamente es dónde calentar con qué calentar y cómo medir ese cambio de temperatura entonces es eso es así como digamos se va a terminar y ustedes como se van a dar cuenta pues cuando esto literal el termómetro va a estar aquí introducido para empezar a calentar el vaso de precipitado esta este digamos rayita de mercurio va a empezar a subir 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 cuando usted cuando ustedes ven perdón que empieza a generarse vapor ese es el punto de ebullición esa es la temperatura de ebullición la que ustedes ya marcarían acá aquí lo que les comentaba hace rato es que falta un soporte el soporte que antes eran de mallas de asbesto que ya las prohibieron y ahora son de otro material como una parrillita una rejilla que ustedes van a poner aquí aquí ponen el vaso y listo ese es el ese es el el montaje digamos para poder hacer esta determinación listo alguien más tiene muchas gracias Claudia por compartir el cuadernillo alguien más tiene alguna duda listo vale pues si no tienen más dudas dejamos la sesión hasta hoy agradecemos muchísimo la participación ya saben ustedes que esto es un esfuerzo colectivo es en el marco del paro y es algo que pues que surge desde muchos muchos flancos por ahí ustedes están escuchando de las famosas primeras líneas a nosotros por ahí también nos han dicho que somos la primera línea de educación también hay un montón de gente apoyando en esta iniciativa desde atrás que ustedes no los ven pero que están ahí generando todo el material este digital el material de redes el material de de cómo pues toda esta información va a llegar a muchísimos de ustedes y pues que finalmente va a servir y esto va a ser pues algo muy grande para finalmente para Colombia no solamente para ustedes sino que creemos que el progreso se va a dar a través de la educación y por eso es que estamos sumándonos y tenemos a tantos profesionales y gente muy valiosa aquí apoyándolos ya ustedes han visto un poquito de la iniciativa de estudiantes son más o menos mil 700 pero a estas clases finalmente se van a poder unir quienes quieran así no se hayan inscrito y de profesores y profesoras somos más o menos dos mil entre gente que está preparando el material dando el material o como les digo trabajando en la parte del staff desde atrás así que esto es un esfuerzo colectivo que yo estoy muy seguro pues nos va a servir muchísimo y nos va a ayudar pues a todos como sociedad les agradecemos su tiempo les mandamos un fuerte abrazo dedíquenle tiempo a esto pónganse a a repasar y a y a hacer todos los ejercicios que puedan los simulacros que puedan que solamente así ustedes saben por ahí dicen que la experiencia no se logra solamente con tener pues el talento sino que se logra con la repetitividad o sea la disciplina y cuántas veces ustedes repitan una actividad al final se les hace ya pues digamos se apropian de ella y se les hace costumbre y es así como empiezan a interiorizar el conocimiento les mandamos un abrazo y muchísimas gracias un paréntesis para unos avisos chicos y chicas si tienen preguntas porfa también nos las pueden dejar en nuestras redes sociales en el chat les compartí el mail tanto de Fabio como el mío por si también nos quieren hacer preguntas directamente estamos a sus órdenes y desde que ustedes se comprometan con esto nosotros también esto pues va a ser recíproco y ya